Esta es una de las premiaciones más esperadas por los famosos y por los fanáticos que esperan ver en el escenario a sus artistas favoritos. Pero antes de que empiecen las presentaciones musicales, las estrellas posan para los fotógrafos con atuendos muy llamativos, originales y super modernos. Mira a continuación las que nos dejaron fascinadas con su look. ¿Quién será tu favorita? Carolina Sarasa, la presentadora de noticias, llegó a la premiación con este hermoso vestido verde con cuello halter y falda asimétrica, radiante. Chiquis Rivera, la cantante llamó la atención con este conjunto morado de pantalón de talle alto y sexy chaqueta con cadenas. Clarisa Molina, la presentadora dominicana arrancó suspiros cuando llegó a la premiación con este sexy mini vestido negro con dorado. Kiara Liz, con este traje amarillo con pronunciada abertura y cola, la talentosa actriz le puso color a la noche. Kiara Liz, este sexy conjunto de lentejuelas de Luis Antonio, le sentó de maravilla a la puertorriqueña. Mitbelis Castellano, para esta gran noche la presentadora eligió este moderno mini vestido azul con pronunciado escote y detalles de cuero. Sofía Reyes, la cantante mexicana llegó con este colorido conjunto de seda. ¿Qué te parece? Anita, la cantante llegó al importante evento con este sensual vestido rosado pastel que dejaba ver sus tonificadas piernas. ¿Qué te parece su peluca? Ingrid Contreras, la cantante mexicana optó por este hermoso vestido fucsia con cola de Alejandro Fajardo, que la hacía ver muy elegante. Lo combinó con zapatos atados al tobillo. Karol G, la cantante colombiana, llamó la atención con este vestido crema con transparencia y pronunciado escote. Becky G, quedamos fascinado con este fabuloso traje azul real, con cobertura frontal y la espalda al descubierto que portó la hermosa cantante. ¡Suscríbete al canal!